Wow, está demostrando más dotes de líder que personas que tienen más trayectoria dentro del género. Sí, no, bulto, que ahí es donde yo voy, es el sistema, es el sistema. A veces yo me quillo, por eso es que yo te digo a ti que hay muchos que se quieren como hacer la víctima y si hablan mal de fulano, del fulano, del colega, quieren disculparse con él, pero que ese fulano, ¿qué le está aportando al género? Él no le está aportando nada al género. Aquí ahora mismo, quien le está aportando al género es Roche. Él no le está aportando nada. ¿Tú crees lo que le está aportando al género? Mucho bulto. Eso es lo que él hace, muchos paquetes que yo tengo, que Dios le bendiga lo que él tiene. Pero, ¿por qué tú no agarras para el nuevo talento y también metes manos como lo hace Roche? Que Roche agarró y vino y con menos fuerza que tú, agarró y metió manos, pero ahora ya Roche tiene la fuerza y tiene más fuerza de lo que tú tienes también, mi loco. A nivel de sonido aquí, Roche ahora mismo está más alto que él. Mil veces, 150 mil. No bulto, ahora mismo Roche es un líder. Aquí y allá también, porque está desbaratando a Javier en todos los lados. El líder a nivel de movimiento, de que los demás talentos, como un daddy yankee, como los boricolos. Ahora mismo el líder es Roche, no bulto. De todo. Y que me parta un rayo si no es así. Wow. ¿Por qué? Porque yo he compartido con aquel, también he compartido con este, y yo veo quién es quién. En las redes también se demuestra también quién es quién. Agarra un nuevo talento de cero y dile, ven, vamos a grabar un tema y pégalo. Pero él no lo hizo con la manta. Porque, ¿a dónde sigue él? ¿A dónde sigue? ¿Por qué lo hizo con la manta? Eso te pregunto. Pero, ¿por qué lo hizo? Porque ya la manta tenía un tema con paramba y fulanito, y ya sonando bacano. Agárralo de cero, como hace Roche. Que la altita no tiene que estar sonando, ni tampoco tiene que tener un sonidito en el medio. Pero eso no es problema de él, que lo tengan o no lo tengan, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la manta? La manta es un ejemplo. El tigre es un tigre, que cuando él le ve como un futuro a un artista, y viene pim plan. Y ahí sí. Y cuando el artista le ve el futuro de que el artista está sonando, está dando un semisonido en la calle. Ajá. Él viene y lo manga, pero que él no te agarra uno de cero. Eso mismo pasó con Kiko el Crazy. Normalmente, Kiko el Crazy, un sonidito, pim plan, vino, bim boom. Se enganchó con Kiko. ¿Por qué no se enganchó con Kiko antes de que Kiko está vuelto a una chatarra? No es un líder, entonces. No es un líder, no es un líder. Él nos está dando un ejemplo como tiene que darlo. No es el jefe del movimiento. No es el jefe tampoco del movimiento. ¿Y qué? Él no está haciendo el trabajo que se merecen. Que el público se pueda sentir bien, ¿me entiendes? Que el público se pueda sentir cómodo con él. Ah, ok, está haciendo tu trabajo, está poniendo tu música. Tú tienes años trabajando con él, tú tienes años pegados en el movimiento. Pero ya todo el mundo está claro de ti. Ahora ponga que todo el mundo esté claro de tu corazón, de lo que tú haces, de tu trabajo, de lo que tú quieras ayudar. Tiene muchos méritos en su carrera, pero no aportes al género. No le aporta el género, no le aporta nada, nada más le aporta el bulto, el paquete que yo tengo, el que compré una guagua, el que compré un carro durísimo, el que compré prenda. Ese no es el sistema. ¿Cuál es el sistema? El sistema es que en tu barrio, de donde tú naciste, hay nuevo talento que tú lo conoces y tú no le das la mano de plátano. ¿Y por qué tú crees que él es así? Eso es de que no le sale de corazón, aunque tiene miedo a que quizás es un nuevo talento. Que no le sale de corazón, porque si le saliera de corazón hace tiempo, lo hiciera. Yo te voy a hacer una pregunta, Mega. ¿Tú entiendes que Dari como encargado de la cabina, él tiene obligación de hacerme a mí locutor? ¿Él tiene una obligación? No es que tiene una obligación. Si él le sale de corazón, él lo hace. Tú tengo un nivel, Mega. ¿Por qué razón tú no empiezas? Porque, por ejemplo, tú haces un en vivo y coges mil y pico de gente de una vez. Perfecto. ¿Por qué tú no coges un nuevo talento tú y de una vez empiezas? Porque todavía yo no tengo la colocación que tengo que tener para yo ir a un nuevo talento. Yo no puedo venir, disculpa, yo no puedo venir ahora mismo a coger un nuevo talento donde mi carrera está en un hilito y no puedo venir tampoco a coger un nuevo talento para frisarlo. Yo entiendo, yo entiendo que hay personas que trabajan para sí mismo. Él no tiene una obligación en regalarte su gloria, ni a ti ni a nadie. Se sabe que no tiene una obligación, mi loco. Pero aquí estamos hablando ya que usted debería de aportarle al género urbano. ¿Cómo se le debería de aportar? Estamos hablando también del liderazgo, de quién puede ser un líder. Un líder viene siendo alguien que quiera dar un ejemplo, mi loco. Y él no da un ejemplo. Entonces, él no es un líder. Un líder es, de verdad, quien ayuda a quien más necesita. ¿Y tú crees que sea un asunto de que tenga miedo que ese nuevo talento a que le ayude en un momento le pase por encima? No, mi loco. No, 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 no. No es eso. No es eso tampoco. Es que vuelvo y te repito. No le sale del corazón ayudarlo como tiene que ayudarlo. Es que no le sale del corazón. Es del corazón que no le sale. Pero volviendo, por ejemplo, al caso de la marca. Porque si él ve, si él ve que le conviene algo, ahí él mete mano. Porque todo lo de él es para su conveniencia. De él y de su carrera solamente. No bulto, no bulto. ¿Y por qué la gente que está a su lado no pelea con él? Por eso es que yo te digo a ti, ah, no, ya son su gente con la cual ya están acotumbrados a tratarse. Son gente que también están con él y no van a poner un huevo poniéndose en contra de él. ¿Me entiendes? Por su comida. Pero yo soy un chamaquito, yo sí. Yo soy un carajito que mi carrera no depende de ese fulano. Por eso es que yo digo las cosas como son. ¿Me entiendes? Porque yo tengo mi talento. ¿Te ha aportado más? Entonces yo, ¿quién me ha aportado más a mí en mi carrera artística? Me ha aportado más el mayor. Eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que el mayor tiene mejor corazón que esa persona? Un millón de veces. Ajá. Un millón de veces. ¿En qué tú lo demuestras? Un millón de veces en el corazón del mayor. Esa otra persona que tú mencionaste, ¿a quién cogió desde cero donde no había nada? ¿Desde cero? Sí, ¿a quién lo cogió? ¿A la persona que tú dices que es el líder? Yo quiero saber quién cogió desde cero. No, no, no. No, Rochi, tú dices. Rochi, Rochi. ¿A quién cogió desde cero? Que no era nadie. ¿De nuevo talento? Sí. Rochi ha cogido un sinnúmero de nuevo talento. Mencionamos uno. Voy a venir y te voy a meter uno en la cabeza donde yo sé que hay 150 mil talentos, lo cual él ha ayudado a un millón. Yo no me sé uno, pero sí veo el trabajo que él hace con ellos. Sí, lo que pasa es que hay una... Porque yo no tengo que estar pendiente de que agravarme el nombre de esa persona con la que él está bregando. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Mira, el mismo Kiko. Sí, lo que pasa es que... Te pongo el ejemplo de Kiko. Mira, el mismo Kiko. Lo que pasa es que hay una... Se desvirtúa en el género urbano lo que es un nuevo talento, porque la gente entiende que llevan 10 años cantando y dicen, no es nuevo talento, pero el nuevo talento normalmente es lo que se mide después de la primera pegada. Perfecto. Ahí es donde la gente dice, es nuevo talento. Entonces, el trabajo de Rochi se está viendo, tiene madera de líder, más que todo lo que tiene más trayectoria que él. Eso definitivamente hay que mencionarlo. Entonces, ¿el mayor clásico ha aportado más al género que esa otra persona? Aparte de Rochi, claro que sí. ¿Ha aportado más? Claro que sí. A boca llena lo digo. ¿No crees que es un tema que tú tienes en el corazón con él? No, 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 no. No, voy a ser como un creador. Es que no hay que ser tonto para tú ver la cosa hacia tu propio punto de vista. ¿Y por qué él está en mejor momento que el mayor? ¿No crees que a pesar de ser así le estaba funcionando su fórmula, que no debe cambiarla? Te digo porque él está en mejor momento, por eso mismo, porque todo lo que él hace es para él. Pero le ha funcionado. No, 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 todo por eso mismo, por eso está en su mejor momento. Todo es para él porque él nada más piensa en él. Yo que nada más quiera pensar en mí, en mí, en mí, todo el tiempo voy a ser yo. Pero si le está funcionando, ¿tú no crees que la fórmula lo que está bien no se cambia? Porque ahora si de repente él abre y cambia su forma de ser y comienza entonces una bajada. Pero es que es como yo te digo a ti, es que si tú ves que ya tú estás ready, tú estás ready, tú estás ready, tú puedes darle espacio a otro. Tú le puedes dar el break a otro porque ya tú estás ready, a ti no te vas a pasar por encima. ¿Por qué? Porque, déjame ponerte claro, la gallina, cuando la gallina tira el huevo que nace el pollito, ¿de quién es hijo del pollito? ¿No es hijo de la gallina? Sí. Entonces, el respeto todo el tiempo se lo van a mantener a él como quiera que sea. Mira, es una buena analogía del mega. Pero, y la pregunta es, ¿tú no crees que hay que darle valor a esa internacionalización que le ha dado a que el dembow se conozca por hacer que artistas de otro género, artistas internacionales que se manejan en otra faceta, canten dembow? Para nadie, para nadie, para nadie es un secreto, ¿me entiendes? Del trabajo que él está haciendo y que está bien. Pero, tanto como él está abriendo esa puerta, él le está abriendo esa puerta a gente que no necesitan esa puerta. A gente que no necesitan esa puerta. ¿A ti te duele? Porque ya son gente que están establecidas. Son gente que la está llevando a su mismo mundo, a lo que él canta, normalmente. Entonces, ¿a quién le suma más? ¿A él o al otro que él está haciendo la colaboración? No, a él es que le suma. A él. A él es que le suma. ¿Pero te duele eso? No, a mí no me duele nada de eso porque es que yo no dependo de esa gente, mi loco. Yo no dependo de esa gente, yo tengo un talento para dar más de ahí. Todo se gana trabajando. ¿Te molesta entonces que la gente se la dé tanto cuando usted entiende que en realidad no merece que se la den tanto? Cuando de verdad esa gente lo que merece es que el público reconozca que esa persona pueda ayudar a quien necesita. Ahí debería dársela. Es su obligación. No es que es su obligación. Pero, para... Ahora, ¿es tu obligación? ¿Es la obligación tuya? Haceme tanta la misma pregunta de él. No, es... No es tu obligación. Ahora, ¿es tu opción responderme o no responderme? Esa es mi opción. Mi opción es responderte a lo que tú me estás preguntando. Lo que pasa es que nosotros hacemos preguntas que el público quiere escuchar. No, no, no. Y te repito, a mí no me importa, y se lo voy a decir de ahora, a mí no me importa que el público sepa. Bueno, yo le estoy preguntando lo que yo quiero saber de él porque yo quiero entender todo lo que está pasando. Porque si no, abro la ley de... Lo que yo quiero que tú entiendas te lo estoy poniendo temprano. Te lo estoy poniendo claro temprano. De que él no le está aportando nada al género urbano. Todo lo que él le está aportando se lo está aportando a su carrera.